Nuestra actuar Es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México Maestra por la Universidad de Wisconsin Y doctor en Sociología por la Universidad de Texas Doctora Silvia Ortega Salazar Subsecretaria de Educación Media Superior En la conferencia magistral Las Ventajas Competitivas de la Webstis en el futuro próximo Voy a dejar desde luego esta presentación para ustedes Además de que voy a poner Bueno, ya debe estar, sí, el lunes estará disponible Un documento más amplio Que yo quisiera que sea motivo de discusión Entre las comunidades de la media superior En este periodo de transición Y sobre todo para los siguientes meses Que nos permiten diseñar el futuro de corto plazo Quiero mostrarles a ustedes muy rápidamente Una visión estadística De lo que son ustedes De lo que es la web De cómo se ven ¿Cómo se insertan en una comunidad mucho más amplia Que es la de la educación media superior en el país? ¿Qué lugar ocupan ustedes? ¿Qué proporción de la matrícula, el abatón o los egresados Les corresponde? Entonces, esta estadística Es una primera aproximación En las cifras Tanto las que estamos liberando Para el ciclo Para este primer semestre Del dos mil diez Del ciclo escolar Dos mil dieciocho, dos mil diecinueve Como las de la década Que van a estar a su disposición En los documentos que estamos sacando Como Secretaría de Educación Pública Hay material para que ustedes Directores, profesores, investigadores Puedan contribuir con ideas Para seguir en este camino Que voy a afirmar Es un camino de mejora No es un camino lineal Ha sido bastante errático Pero al final Ustedes van a poder observar Una tendencia A la mejora en todo En estos años Vean ustedes Desde dos mil doce A dos mil dieciocho Se refleja el crecimiento De la matrícula En estos años Como ven Hay un punto De infección El más alto Se da de dos mil dieciséis A dos mil diecisiete Y luego hay un pequeño descenso Pequeño Son solo seis mil estudiantes Aún así La UEMSIS Sigue siendo El sistema más grande Con seiscientos Un poquito más de medio millón De estudiantes Que representan El once punto dos por ciento De la matrícula Es grande Pero Sigue siendo el más grande Pero Está ya Detrás De lo que Digamos Del lugar En donde Se concentra La mayor Bajo La matrícula Que ya No, 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 no Me da Que son los Servicios Estatales Ahora vamos a ver Esa frase La UEMSIS Es casi la mitad Cuarenta y cinco Puso siete Por ciento De los grandes De sostenimiento Federal Entre Decíamos Que había un descenso De alumnos De Cedio Ojo En mil ochenta y tres Eso tiene que ver Con La demanda En las Ciudades La DGT Hoy Bueno Los planteles De la DGT Siguen siendo Muy demandados Pero ya Compiten Compiten con los Servicios Estatales Compiten con los Bachilleratos Generales Con los Servicios Y Esa competencia Está bien Hay que Hay que recibirla Con gusto Porque nos ayuda A ser Mejores Y a favorecer El interés De los estudiantes En nuestros Cárdenos Una cosa Muy buena Es que El número Regresado Se incrementó En más De catorce Es decir El número Regresado Creció Diez por ciento Un poquito más De diez por ciento Y miren que estamos Cortando Estatística En el ciclo Escolar Dieciséis Diecisiete Si vemos Cómo se comportará El dieciocho Diecinueve Puedo anticipar Que todos los Indicadores Van a tener Una mejora El precio Que hemos hecho Nos indica Justamente Que se está En un Proceso De recuperación Y tengo que hablar De recuperación Porque se había Perdido potencia Y eso Pues hay que Aceptarlo Ahora Cobertura La cobertura También Se incrementó En general Y la Web Contribuyó Por nueve Puntos Porcentuales Es decir Puntos Porcentuales Tomás Entre 2012 2013 Y 2017 2018 La gráfica Del abandono Escolar Como ustedes Pueden ver Rapidamente Tiene Un valle En el 2014 2015 Y es Diferente Al comportamiento Nacional Ese valle Yo no me lo explico Porque es una caída Así Muy notable Que luego Se recupera De una manera De originosa Y llega Sin embargo A un poquito Menos Que Que en el año 2013 Nos va a gustar El indicador De avanzón Escolar En el país Pero también De la muerte Debe De ser un motivo De preogrupación De nada Sirve Que crezca La cobertura Hagamos el esfuerzo De seguir Aceptando Alumnos El primero Y que A los tres meses Se te vaya Ya no podemos Tener esa mentalidad Algunos de mis colegas Del colegio De bachilleros Tenemos planteles Muy muy grandes En la ciudad De ocho mil alumnos Decía A la hora Que vamos a hacer La admisión Nos mandaban decir Ah pues Tienen que llegar A cuarenta y dos mil ¿Cómo cuarenta y dos? Nos va a dejar Un grupo de sesenta y cinco Y entonces Decían los directores Bueno no importa maestra Usted la grita Los que acaban Tres meses Se van Y que esa era La Pues ese era El consuelo Era una profecía Autocumplida Claro Y claro que Los índices De abandono En el colegio Fueron los más grandes Ya no Están Estuviendo A formular Ahora La que no nos gusta Y la conocemos bien De rendimiento Buenas noticias Están por encima De la media nacional Malas noticias La media nacional Está en el sótano Todavía no sacamos La cabeza Pero si hay que decir Que la de gente Que le dejo de gente Porque la medición Corresponde A este año 16 17 Donde No había Bueno Entonces Ustedes Ven Pues que Están Por encima De la media nacional Pero Pero 60.2% De sus estudiantes Que en matemáticas No saben Lo basan No razonan En general Y matemáticamente Bueno Para razonar Hay que tener Una mentalidad Matemática De la vida De la vida De la vida De cargadoras Y ciertas Esa es la base De la zona Bueno El lenguaje Y comunicación También están Por encima De la media nacional Ya que la situación Es de no Dramática Porque solo La tercera parte No leen Escribe Fíjense En cualquier otro país Que la tercera parte No leen Escribe A cambio De los estudiantes Como en el Politécnico Que nos preocupa Mucho Toda la tercera parte Son sobresalientes En lenguaje Y comunicación Ahora Veamos Cambiaron muy rápidamente La pertenencia Al sistema Bueno A veces Esto cambió No de forma Un poquito de forma De acuerdo Del padrón nacional De buena calidad Es esto La La dirección Perdón La cuenta Que tiene El 86% De sus planteles Dentro Del padrón De la calidad Lo que significa Que tiene Un conjunto De recomendaciones Para mejorar La operación La operación De los beneficios Pues ya prácticamente De todos Los estudiantes Muy relevante Y esta es la Última De esta serie Que les da Un panorama De lo que son Muy relevante 20 mil 20 mil 435 Profesores Directores De la unidad Han tomado Al menos Un curso De formación Continua Estos Que son personas Que son individuos Claro Hay 80 mil Registros De participación Porque los profesores Pueden tomar Más de uno Entonces Si se trata De 80 mil Personas Curso Lo que Es un indicador Probablemente El más alto Ahora Déjenme cambiar Radicalmente De Visión Si eso es la web Si eso son ustedes Si eso son los planteles Entonces Tenemos que ver A qué tienen que Responder Qué tienen por el Frente Y con qué Van A poder Vencer Condiciones muy Adversas En las que estamos Operando Y eso tampoco Hay que ocultarlo Si tenemos Condiciones adversas Si Tenemos que Operar Allí Si Tenemos que Hacer Con los limones Diría Charlie Brown Que nos repartió La vida Un buen Paso De Tenemos Entonces Aquí Las dimensiones De los cambios Globales Y Planeta Cambió La tecnología Cambiaron Las identidades O no Acabamos de ver Estos jóvenes Ya no son Adolescentes Son Jóvenes Más Que Mayores Que Son Qué Qué Son Qué Identidad Tendrán Qué Desparición Fueron Muchos Mexicanos Son Canviños Son Lo que Queda Raíz Son Indústos Brasileños Son Artistas Son Artistas Son Todos Tienen Mucha identidad ¿Por qué? Vemos Antes A las Migraciones Las migraciones Están Nos Están Sacabando Los recursos Naturales El Converso Junto Con Las Ideas Es Un Tato Cotidiano Cambió La Gobernanza Y Sobre Todo A Cambiando Se Irá Cambiando En Una Dirección Que Ya Podemos Saber Sin Lugar A Durar Las Estructuras Demográficas Esta Compañera Será Una Ciudad Un País De Viernes La Pirata Se Invertido Y Son Estos Jóvenes Que Decíamos Son Ahorita Todavía La Parte Gordita De Es De Rombo Esos Son Los Que Tienen Que Sostener Como Se Va Moviendo La Generación Grande A Que Vamos A Estar En Activo No Están Los Piratos No Es Que Ganen Bien Para Poder Sostener A Esta Piratina Los Jóvenes Son Muy Diversos Nosotros Somos Diversos De Ellos Son Más Mucho Más Y Se Reconocen En Esa Diversidad Diversidad Si Todo Esto Can De Confieso Que Creo Que Lo Que No Cambió Suficiente Son Nuestra Estos Adolescentes De Identidades Diversas Vives En El Ejercicio De La Sexualidad Que Van A Tener Enormes Responsabilidades Que Tienen Una Esperanza De Vida De 90 Estos jóvenes Son Efectivamente Ininteligibles Todavía No Los De Y Queremos Que Tienen En Eseño De Nuestra Escuela ¿Dónde Es? Porque Hay Manda El Director De Así Y Manda Que Se Mande Porque Si No Manda Aquí Es Donde Quiero Que Se Sienten Los Niños Y Las Niñas De Ocho A Nueve De Nueve Diez De Diez A Once Quiero Seguirles Ofreciendo Todas Esas Materias Sentaditos En Jornadas De Seis O Siete Hombres A Esos Miren A Esos Miren A Esos Artistas A Esos Que Se Mueven Por Los Escenarios A Esos De Inventidades Diversas Que De Migrantes Que Perdieron Sus Familias Que Miren Antes Ya no En la televisión Ya no En las redes Nada más Sino Miren Que Filmaron Una escena De Una balacera De 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 Prepa ¿No? ¿No? La filmaron Y las Otras A las Leves Y Nadie Se Desmayó Aunque De 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 Pero Sobre Todo Miren Con Esto Ilustro Con Esta Anécdota Ilustro Mi punto En El Colegio Franchiller Donde También Tenemos Los Migos Problemas Hay Todavía Más Bajo Rendimiento Que Lo Que Tienen Ustedes Nos Habían Pedido Un Descuerzo Especial Para No Quedar Tan Mal En El Plan Pero Claro Tú Sabes Que No Vas A Poder Pues Hacer Descuerzo Que Estudie Para El Examen Que Estudie Para El Examen ¿No? Si Nada Más Que Eso No Lo Va A Remediar Porque Es Examen Porque Es La Comprimación Y La Comprensión No La Potencia Bueno Total De Todos Hicimos Hicimos El Descuerzo Por Lo Menos De Animarlos A Que Respondieran Esos Exámenes Con Algún Gran De Interés O Paso ¿Por qué Interés? Entonces Hicimos Un rally Sabiendo Que Esto Va a Servir Mucho Para La Prueba Pero Sí Para Que Los Estudiantes Se Motivaran Que Convieran Entonces Pasaron Dos Cosas Ese rally Era De correr De Ficar Y luego Responder Una Pregunta Si Llegabas El Primero Como Equipo En fin Muy bien Planeado Pues Pasaron Dos Cosas Dos Efectos Uno De Los Chicos Nos Dijo Oiga ¿Por qué No hacen esto Todos Los Días De Aquí No Maltan Todos Los Días ¿No? Morimos Todos Corriendo En el Campo Toda La Jornada Mañana No Pero Te da Cuenta De Lo Aburrido Que Resulta La Escuela Que Tenemos Si No Vamos Sentándonos En Varias Embarcaciones Que Atraigan La Producción El Otro Al menos Es Todavía Mejor Uno De Estos Estudiantes Nos Estuvimos Chilados Atrevidos Esos De Pícan Habíamos Hablado Como Parte De La Educación Entonces Este Este Niño Me dice Hola ¿Por qué no me ayuda a ir a la Fundaria? Ayúdeme Ahí sí Se ve Que Pero Oye Pero No Como Transilacionaria Si no Hablas En Andes No Ibas Entender Nada Ay No se Preocupe Aquí tampoco Entiendo Nada A Ese Chico Quiero Retenerlo A Ese Listísimo De Enorme Potencial Quiero Retenerlo A Ese Sano Y Esos Siete Horas Más Que Tienen Por De De Claro Que Yo No Entiendo La Escuela Tiene Que Aprender Tenemos Que Aprender Jóvenes De Edades Intermedias Personas Mayores Profesores Sabios Como Yo Tenemos Que Aprender A Dinera De Estad Adolescentes Ya Cambiar Nuestra Gramática ¿Por qué? Entre Otros Temas Los jóvenes A Estas Edades Toman Toman Todas 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 Decisiones Todas Vean Ustedes Que Esta Encuesta Nacional De 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 Ocho Años Esta Se Levantó En 2010 Y Encontramos Un Alto Porcentaje Un Creciente Porcentaje De Estudiantes Que Deciden Dejar De Estudiar Y Dejar De Estudiar Sin Segunda Oportunidad Ellos Se Fueron A Esa Edad Un Porcentaje Creciente Tiene Su Primer Trabajo Se Sale De La Casa De Sus Papás Casi Veinte Por Centro Tiene Sus Novios A Esta Edad Por Supuesto Tienen Su Primera Relación Sexual Es más Tienen Primero Una Relación Sexual En Una Mayor Proporción Que Sus Novios Se Llaman El Trío Como Se Llamen Solo Veinte Por Ciento Usan Métodos Concepciones Se Unen O Se Casa También La Quinta Parte Tienen La Quinta Parte La Quinta Parte De Los Adolescentes Tienen Hijo A Estas Edadas Una Proporción Similar De Hombres Aceptan Haber Embarazado A Su Pareja Y Tienen Responsabilidad Cuando Se Embarazan El Veinte Por Ciento De Las Mujeres Que Lo Hacen Tienen Su Tienen Su Podemos Ayudarles A Tomar Buenas Decisiones Así Más Lo Vale Importa Ayudarles A Tomar Buenas Decisiones Ven Muy Rápidamente A Decir Que Estos Niños Y Niñas Estos Adolescentes Que Tenemos En Nuestras Hermanas A Pesar De Todos Están Protegidos Y ¿Quiénes Son Su Protección? Más Nosotros Que Sus Patinas Nosotros Estamos Más Tiempo Y Más En Contacto A Pesar De Ellos Con Ellos Que Sus Familias Hablan Más Con Nosotros Y En Sus An Para Que Cases Y Más Con Sus Pared Con Sus Amigos En Las Escuelas Que Con Sus Padres Y Sus Familias En Una Alta Proposición En Este País Hay Casi Cinco Millones De Perdón Hay Seis Millones De Adolescentes Y Y Una Tercera Farsa Es Es decir Dos Millones Ciento Noventa Y Mil No Van A La O No Van O Se Cayeron Dos Millones Quienes Están Fuera De La Escuela Vean Las Cientes Tráfricas Los Más Pobres Los De Argentina Más Pobres Tenemos Que Por Ellos Los Niños Discapacitados Y Los Niños Unígenes Esos No Están Protegados Por Las Escuelas Y Son Nuestro Foco Principal Dijimos No Queremos Que Se Vayan Los Que Tenemos Esa 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 Porque No Se Merece No Tener La Protección De Aquellos Que Dije Que Tenemos Bajo Nuestro Cuidado Y Como Quiere Están Los Niños Indígenas Y Los Niños Que Viver En el Cabo Si El Jefe De Familia O La Jefa De Familia No Sabe Leer O Escribir La Probabilidad Más Alta Es Que Es Que Es Es Que Niños Que La Llamas Si El Jefe De Familia Habla Lengua Indígena Es Altamente Probable Que Ese Chico No Este En La Escuela Y Ahí Ven Ustedes Todo Lo Que Afecta Vean Las Últimas Dos Si Ese Estudiante Vive En Un Hogar Ampliado O Trabaja Casi Seguro Va A Estar Por Ahí Su Probabilidad De No Poder Continuar Los Estudios Después De La Seguraria Es Mucha Si En Este País Hay Más Oportunidades De Ir A Escuela Hay Más Cobertura Dijimos Hay Mayor Acceso Pero Tenemos Todavía Ese Por Cinto Pesco La Puente Contribuye Dijimos Con 11 2.2% De La Matrícula A Trabajer Nacional Y Representa El 50% De La Matrícula De Los Planteres Estatales Pero No Sería Posible Que Planteles Federales Planteles Estatales Servicios No Escolarizados O Híbridos Ustedes Mismos Pensaran En Otra Oferta No Cree Que Es Posible No Sería Posible Pensar Que Unos Vayan Miércoles Y Viernes Y Estudian Marcos Y Jueves En Niño No Sería Bueno Que Allí Donde Se puede Vengues En Muchos Jueves En Vengues Tuvieran Una Alianza Para Que Los Niños Que Están En Las Unidades Salsícolas O En Las Extenciones Pudieran Venir A Los Laboratorios De La Vengue No Sería Bueno Estar Simuladores En Con No Sería Apropiado Que Mis Colegas Profesores De La Vengue Fueran Las Extenciones Rurales De La Vengue A ver A Estos Niños O Al Archikerato O Al Colegio De Baquicheles O A Sus Vecinos De Los Desintes No Sería Bueno Todos Nosotros Debemos Esforzar Para Ser Vienes A Todos Y Creo Que La Fuerza Sigue Teniendo El Liderazgo En Estas Iniciaciones Bueno Sobre La Tasa De Abandonos Y Acá Vamos A Volver Sobre Este Dolor Sote Fíjeme Si Estuve Ahí En la Tierra De La Liga En Buenos Aires En Un Seminario Sobre Ministros De Educación En Segunda Grada ¿Qué Del Mundo Nuestro América Latina Y El Caribe Hemos Decidido La Política De Hacer Obligatoria La Medio Ciudad Que Es Muy Buena Pero Muy Bien Aún Aquí Tenemos 20% De Los Estudiantes A Los Que No Logramos Atender Por Falta De Capacidad Imagínense En Brasil Imagínense Brasil Paraguay Ecuador Está Abajo Pero van Rápido Venezuela Tiene 100% Cuba Tiene 100% Nicaragua Tiene Una Alta Cobertura Pero ¿Qué Creen? Todos Tenemos Un alto Índice De Abandonio Y En Buena Medida Es Por Lo Que Dijo Mi Chavito Chilango Porque No Los Interesamos Porque No Logramos Esa Pues Convocatoria Amable Porque Ya No Es Tiempo En Que El Autoritarismo Nos Va A Mucionar Se Van Bueno Entonces Lo que Sabemos Sabemos Muchos Del Abandonio Escolar Y Sabemos Que No Es Un fenómeno Mexicano Ni 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 Falta, lo voy a probar y eso se va a arruinar. Si usted no quiere hacer educación física, lo voy a probar y lo voy sacando. Muy difícil también la exclusión por causa de discapacidad. Muy difícil. ¿Qué hace con un estudiante que llega con algo? ¿Qué haces con un estudiante que es miembro de una pandilla y es mini distribuidor? ¿Qué haces con un estudiante que es miembro de una pandilla, le abre la puerta a la pandilla y hay un robadero general? A mí me hace la idea de lo que haces. ¿Qué haces con un estudiante que tiene conexiones con los vecinos que expenden? ¿Qué haces con un estudiante que dentro de un aula es irrespetuoso? ¿Qué haces con un estudiante que tiene conexiones con los vecinos? Entre ellas, dicen, no vamos a dejar entrar a los profesores que no están preparados para dar su curso. Vamos a votar por los profesores que deben de salir del plantel formato y por el usuario. Vamos a votar si los directores se quedan o no. Ah, decimos que queríamos jóvenes empoderados, pues ya se empoderaron. No estamos entendiendo. Sí tenemos que tener grifes, claro. Pero sí tenemos que lograr acompañar y entender a esos sujetos. Claro, claro. Nuestro reglamento no nos está avisando. Va a contener que no es homogéneo. No todos los jóvenes están por las mismas razones. Pero lo que sí sabemos es que no es inevitable. Se puede. Se puede. Y tú le salvas desde la vida a ese chico, a esa chica, a esa familia, a esa comunidad. Porque nos puede regresar al cauce de vida que significa la educación y la ploma digital muy alta. Desde ser una mejor calidad de vida propia y que les acompaña a estos chicos. Bueno, sin nada más que creen también que mejorar los argentinos, esta vamos a ir más rápido, la que siguen también. Y vámonos hasta los regresados. Bueno, los que se quedaron, los sobrevivientes, que cada vez son más, esas son las buenas noticias, se van a ganar, los ponemos en condiciones de participar, decimos, en la vida. ¿Qué hacen? Vean, este es un encuentro muy bueno también que muestra esta disposición, muestra, quiero decir, denomino nuestro, en la comunidad educandina. Y vean ustedes, se levantó en 2016 y se siguió a estos chicos por tres años. No vamos a decir. El primer año, solo la tercera parte, un poquito menos de la tercera parte, puede ir a la universidad o a estudios terciarios. O sea, 8.5, estudia y trabaja, y ya vamos a decir 40, 22% solo trabaja y tienes una alta proporción, perdón, 22% sí solo trabaja. Y el 36.8, ni estudia ni trabaja. Así dice la estadística, ya sabes que tu trabajo, pero vean, a tres años, estos son resilientes, estos son resistentes. A tres años, 47.5 logró entrar a la universidad. La mitad. Y 22.1 entró a la universidad y trabaja. Y 18.4 solo trabaja, pero en buenos empleos, como vamos a ver. Y una proporción muy pequeña, 12%, se reporta, como no estudia ni trabaja. Aquí están sobre representadas las mujeres. Ahora, ¿qué más sabemos? Si ustedes ven las últimas dos barras, resulta que dos distintas partes de los que sí consiguieron trabajo, en realidad, fueron a empleos donde no se me querían con la vida. Es culpa, no es culpa, no es culpa, pero el límite es la estructura de la economía nacional localizada. El 95% de los negocios son micro, microindustria, micro negocios. ¿Quién sabe cuál es el negocio más grande, o sea, el número de establecimientos más grande? ¿Qué sabe cuál es? ¿El informal? ¿El informal? El informal es una tercera parte, pero en el sector de la economía, ¿no? Pero en el sector formal, ¿qué negocio, qué pequeño negocio es el que más abunda? No, no, no. No, 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 no. Ahí van. Las tortillerías. Los establecimientos, este, que tienen mayor número, son las tortillerías. ¿Se necesita bachillerato para estar en la tortillería? No, pero ¿qué tal si ya estoy en la tortillería, tengo bachillerato? Se me ocurre ponerle, hay un mayor agro. Por solo que tengo bachillerato, se me va a ocurrir. Si no, pues hay buena desmachada. Más o menos para todo respecto de mis días. Ya nadie quiere eso, y es un niño. La siguiente curva. Y ahí van al mercado, es un mercado malo con poca oportunidad y menos favorecedor para las mujeres. Aquí en este diferencial entre la curva azul y la curva verde, lo que vemos es el distinto ingreso por el mismo trabajo según el CEPA. La encuesta también nos dice que algo que favorece la permanencia del interés y el desempeño porque solo en el empleo es el contacto con el mundo del trabajo. Esa es la ventaja competitiva de la web. Y ahí vemos, sin embargo, pues que el tecnológico, ahí está sumado por el de gente vegetal y el CECITE, le da a 65% de sus estudiantes la oportunidad de servicio social. En contraste, el 86% de los estudiantes de bachillerato general hace servicio social. Prácticas profesionales y vean la bajísima proporción de estudiantes de tres tipos de bachillerato que hacen estancias técnicas, pasantías. Los estudiantes del sistema tecnológico piensan que les fue muy útil la preparación para el trabajo que recibió el CEPA. El resto tiene más. Ecos, sin embargo, son los que más útiles encuentran el segmento de formación para el trabajo en estos siguientes municipios. Vámonos un poquito más rápido. Solo para complicar. La mayor parte de los empleos a los que van en estos primeros años son del sector informal. Eso lo revela la baja proporción que están en seguridad social. Y, desde luego, van a ratificar. La siguiente nos muestra algo que también es muy... Yo creo que... Yo muy triste. La mayor parte de los estudiantes que encuentran trabajo en estos años, es decir, en los primeros años de haber egresado, están muy contentos con lo que ganan. Vean. La primera tercera de barras dice que ganan mucho más de lo que esperaban y la siguiente, que es la más alta, más de lo que esperaban. Pero ganan bien poquito. Ganan menos de tres a tres minutos. Tienen que ver con la autoestima, tienen que ver con bajas expectativas. Tal vez tiene que ver con nuestra propia actitud. Ya sé que los promovemos y los presumimos, pero no por el tiempo. Tienen que ver con la parte mediática, ¿verdad? Salimos más en la nota roja que en las buenas noticias respecto del talento, tan grande que tiene este hecho. Bueno, resulta que el futuro ya empezó. Empezó ayer en una escuela que todavía no logra adaptarse. El siglo XX se fue. Se fue, se fue para no volver dramáticamente. Sin embargo, se quedó en muchas de nuestras escuelas que no logramos, no logramos participar de la educación para los ciudadanos del siglo XXI, que tiene todos esos rasgos en vista del cambio de época. ¿Ustedes han oído de la revolución 4.0, de esta revolución industrial? Pues sí, ahí ustedes ven, ¿por qué y cómo cambia el mundo? El mundo de la producción, el mundo del consumo, el mundo de la comunicación, nuestra vida cotidiana, el momento de la revolución. Y cómo, lo sabemos ya de cierto, este tipo de economía y de sociedad, que ya no es la sociedad del conocimiento, ya no es esa que aprecia el valor agregado con la ciencia. No, no, es otra cosa. Y es un verdadero cambio profundo de la confusión y de la perspectiva de la vida del colectivo. Ustedes ven aquí también, ¿por qué? Tiene que ver con la convergencia de todas estas tendencias y tecnologías que veo que ustedes van a tocar en el transcurso del seminario. Pero mi punto es otro. Mi punto es el de abajo. ¿Qué se requiere en este mundo de incertidumbre, donde hay robots que van a perder ocupaciones? No, pero va a haber otras en este mundo de dictata. ¿Qué? A ver, ¿enseñamos qué? Bueno, pues, lo que la literatura dice, la investigación, es que necesitamos de personas con flexibilidad cognitiva, con pensamiento crítico, creativos, que sepan gestionar su vínculo con las personas, con inteligencia emocional, que continúe en equipo, que puedan tomar las decisiones de análisis fundada, que estén conectados al servicio, que tengan vocación de negociación y capacidades para resolver problemas comunes. ¿Ustedes creen que nosotros tenemos eso? Sí, ¿no? A ver, hazte la mano los que crean que tienen todas estas cualidades. ¿Quién cree que debemos desarrollarlas más? Oye, sí, yo creo que tenemos estas cualidades, pero también creo que con alguna frecuencia damos antigencia. Claro. También. ¿Y qué pensamos? Estos estudiantes no se dan cuenta. No se dan cuenta. Si nos vencibles, si los moldeamos mucho más con lo que hacemos que con lo que necesitamos. Bueno, somos líderes. Somos referentes de esos hombres. Entonces, ¿qué enseñamos? Pues mire, yo le pediría a la media superior y propongo que sea singularidad. No deje, no deje eso, no deje eso, no deje deje. Todo. Tres cosas. Formación para la vida. Formación para el ejercicio de una buena ciudadanía. Una nueva ciudadanía. Formación para el trabajo. Estén yo en la L.D., aunque vaya a ser filósofa o lingüista o artista. Formación para el trabajo con esos rasgos de la revolución. 4.0X, el tipo de personas. Ahora, ¿cómo enseñamos? Bueno, ustedes tienen tiempo ya trabajando en el marco curricular común. Los aprendizajes. Claro que es una enorme responsabilidad, una gran flexibilidad de adaptación. Para que estos estudiantes no se queden con nosotros. Llevan tres años sin entender casi nada. Los emocionales. Estos chicos mismos toman decisiones. En una alta proporción toman malas decisiones. Y esas malas decisiones. Los van a costar a ellos y a sus familias cercanías. Como sociedad. Desde luego. Vinculación, pues sí. Atención en muchas oportunidades con la industria, con las comunidades. Con las nuevas economías locales, verdes. cooperativas, con los que están. Aprendizajes sí, pero sin siempre. Diferenciados. Contextualizados. Adaptables. Y algo que yo creo que deben trabajar muchísimo. que se llama pedagogía de la inclusión. ¿Cómo me acerco yo a este chico? ¿Cómo le hago con una comunidad asimada que tiene un grupo de estudios que puede filmarse en medio de una barracía? ¿Cómo le hago? ¿Qué pedagogía uso? A veces basta con un abrazo, a veces basta con un diálogo, con la victoria de mesa, pero se trata en todo caso del lado de los estudios. Ahora, ¿quién va a hacer todo esto? Ya tenemos que hacer, ya todos, ya lo confesamos, hay que seguir mejorando, todo eso. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Claro, no hay que decir algo, nosotros, porque además no hay otros, somos nosotros. A nadie vamos a poder culpar, a nadie vamos a poder responsabilizar, a nadie vamos a poder cargarle nuestra responsabilidad, que este país tenga éxito, que cada niño, cada niña, cada joven tenga la oportunidad que merece. Sí, son ustedes, son nosotros, educadores, profesores, empoderados, porque esta es una profesión, porque aprendemos a ser mejores a lo largo de nuestra carrera y con otros como nosotros. Porque ustedes y otros son docentes de ustedes y no hay nadie mejor que nosotros para promover el aprendizaje de los máticos. Estamos de líderes, necesitamos directores con altos liderazgos legítimos a quienes debemos reconocer su experiencia, su liderazgo y su necesidad de seguir a ser. Y nadie, con esto vamos a hacerlo. Yo veo un propósito, no tengo dudas. Que tenemos, ese de atender a nuestra universidad, que tenemos una ruta, que sabemos cómo vamos a transitar esa ruta, que reconocemos y debemos seguir trabajando sobre los defectos de nuestra gobernanza, sobre la modernidad, sobre este pacto que tenemos que hacer, y reconocemos también los límites que nos imponen un financiamiento suficiente, pero que somos capaces, desde luego, de modificar con imaginación, con la ciudad de la proyección, sabiendo cuáles son las necesidades de cada comunidad. Pero aquí es súper, en realidad es un desafío. Y me puedo decir que, no va a ser, no es mágico, el ras, no es mágico, ahora le vamos a trepar a 64.0, ahora vamos a lograr que el índice de abandono baje al 1%, no tan poco. Es la perseverancia. Si un pillazo puede bajar a la 1%, porque eso es lo que es importante, a mí me gusta más en pensar, ¿cómo le hago para que este, para que este, para que este luchito más te haga? ¿Cómo le hago? ¿Para ir por el que ya se fue? ¿Por la que ya se fue? ¿Cómo llego? A proponer, ya no es por la que no, no se pese al placer, pero sí que esto es un timbre, sí que se motive, pensando que es un ser humano a lo mismo. No, es un fracaso. Y para eso no estamos en timbre, necesitamos rendición de cuentas, y necesitamos, esto, sentarnos juntos, hablar, es un diálogo, es un diálogo experto, pero ustedes son responsables del diálogo social, con sus familiares, en sus comunidades, en sus responsabilidades, de todo. Los invito a leer este texto que se llama Políticas y Estrategias para Cumplir con el Derecho de los Jóvenes a la Educación Medio Superior. ¿Por qué hemos acumulado esto? Porque sabemos mucho y sobre todo, porque nosotros, ustedes, van a ser los protagonistas de estas historias, que deben ser historias de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Silvia Ortega Salazar. Seguramente, este mensaje que les harán enviado a los maestros, va a ser un preámbulo para este cambio que se requiere, que ellos mismos, con toda seguridad, harán dentro del aula para hacer este cambio de mentalidad en caso de los jóvenes. Muchas gracias. Un aplauso para el doctor. Gracias. 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 Gracias.